¡Alcá sin tu gobierno! ¡Alcá sin tu gobierno! ¡Tú bobbies! ¡Alcá sin tu gobierno! ¡Alcá sin tu gobierno! ¡Alcá sin tu gobierno! ¡Tú bobbies! Bueno, como dijimos, va partido a partido. Entendimos que este no era partido para que él esté, que no estaba listo. Y así pasará con Colorado y así pasará con la vuelta a Monterrey. Pero cada día se siente mejor, solo que hoy corríamos un riesgo demasiado grande. Aquí está lo importante, señores y señores. Ayer terminando el partido, la gente del Inter de Miami, Messi, el caso del Tata Martino, Suárez, Jordi Alba, todos fueron a reclamar al árbitro. Y de paso, Messi se encaró con el Tano Ortiz, esa información salió ayer en Miami. Y esa declaración le llegó hasta allá, hasta Miami, y va Messi a encararlo al Tano Ortiz. ¿Por qué dices eso? Porque es la verdad, papi. ¿Qué reclama los del Inter de Miami? ¿Por qué andan de llorones? Nada más pierden y lloran, y lloran, y reclaman. ¿Qué reclaman? La lesión del jugador, Taylor, no es culpa del Monterrey. La expulsión no es culpa del Monterrey. El Monterrey ganó a base de esfuerzo y una garra tremenda. Espero que los chicos entiendan que es un rival más, entiendan que es un jugador más, porque pues viene el otro. El árbitro, el marco, la gente, el chico hoy, Lionel, que quizás está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Estoy claro? O sea, el negocio no va por el lado de Monterrey. Pero eso lo sabemos todos. No es que yo estoy diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo. Comparto, ¿no? Que el mejor... Ya despertaste a la bestia. Despertaste a la bestia. Obligaste, obligaste a que el mejor de la historia venga al Coloso de Acero de Guadalupe. ¿Estás de acuerdo? Si ellos quieren avanzar, tienen que usar a Messi. Si no quieren avanzar, no lo traigan. Sí, está claro. Está claro. Porque sin Messi, ese equipo, el Monterrey le vuelve a ganar. El Monterrey despierta y le vuelve a ganar. Porque antes de la expulsión, el Monterrey ya había despertado. Sí, el segundo tiempo. El segundo tiempo, con los cambios. Con los cambios. No fue necesario más. Aplausos para el Tano. Y el Inter de Miami ya no tenía piezas para moverle, así que te cambiaron el partido. No, el Inter también atraviesa con una serie de lesionados, porque todos vemos a Messi, pero trae como otros tres, cuatro lesionados. Entonces, eso también les afecta. Parece que se encaró Messi con el Tano Ortiz. Algo se dijeron, reporta Multimedios. También Messi con el árbitro por las declaraciones que hizo el Tano Ortiz de que el entorno podía pesar un poco. En fin, y está en duda la presencia de Messi, incluso en el vuelo, y no se diga en el estadio para el partido de vuelta. Con Messi es una cosa y sin Messi es otra cosa. Pero sin Messi, tan pobre el Miami el día de hoy. ¿Cuántas ocasiones generó por la segunda parte? Una fragilidad defensiva enorme. Así como escuchan el viento, así ha estado de ventoso Miami todo el día, pero donde estuvo caliente fue al término del partido. Tata Martino se fue directamente a reclamarle al árbitro lo que no le gustó en el terreno de juego. A la reclamación se unieron Jordi Alba, Leo Messi y Luis Suárez, que estaba fuera de sí. De ahí se toparon con el cuerpo técnico de Monterrey. Quisieron encarar al Tano Ortiz, por lo que el Tano había declarado de que el arbitraje pudiera favorecer a la Major League Soccer. Intervino la directiva de Rayados para separar y pidieron a los comisarios de CONCACAF que hagan un reporte muy completo, que por si esto hubiera pasado en un vestidor en Centroamérica, ya se hubiera armado el escándalo. Lo cierto, Chaco, que este incidente en vestidores deja muy caliente la vuelta para Monterrey. Sí, yo no sé qué realmente pasó. Es así como lo contó Fer. Él tiene su fuente. Y sí, lamentable lo que pasó. Pero bueno, al final, esas cosas pasan normalmente en un vestidor. y no creo que pase una Major League Soccer. Hola, amigos. ¿Cómo andan? Espero que bien. ha perdido el Inter de Miami. Fue 2 a 1 en condición de local frente a los caracoles enjaulados de Monterrey con una banda impresionante que en realidad es mentira porque son todos mexicanos radicados en Estados Unidos y que van a ver al Inter de Miami habitualmente. Y acá, como tenían a sus compatriotas, alentaron al Monterrey, fueron a sacarse selfies con Messi y Messi no pudo jugar y es por eso que lo terminaron puteando. Voy a hablar de los hinchas, voy a hablar naturalmente del fútbol mexicano, voy a hablar del técnico Fernando Ortiz de este tipo de corral de gusto que seguramente Messi en su casa tiene 18 millones de balones de oro y él debe coleccionar tibias de los rivales y debe coleccionar un montón de fracasos porque es un tipo que, si ustedes ven donde jugó en el fútbol argentino y en un rato lo voy a repasar, son todos equipos de cabotaje, no ha ganado nada más allá de un título en Vélez como suplente, más allá de un título en Boca cuando recién asomaba, Boca se lo saca de encima y de otro título también en Estudiante de la Plata, un tipo que se fue a jugar al mayor KB y que ahora aparece dirigiendo a este equipo de los rayados del Monterrey y calienta la previa hablando en mexicano. Hay una cuestión ya con algunos técnicos que pisan México y enseguida se sienten mexicanos y el tipo habla del Chico Lionel. El Chico Lionel, te quiero aclarar, es el mejor jugador de la historia, es el mejor jugador del planeta y es un tipo que vos tenés que agradecer que no estaba en condiciones físicas de jugar contra el Monterrey porque si no te comías 27 goles y seguramente en la vuelta, si es que Messi tiene la posibilidad de viajar, de recuperarse, de ponerse a punto para este partido de Conca Champions, seguramente se los puede llegar a culear como lo ha hecho con los mexicanos a lo largo de toda su carrera, sin ir más lejos. En el Mundial, fíjense como Messi, ting, adentro, Argentina con ese tanto empieza la hazaña y el triunfo que termina coronando a la selección de Escalón y con la Copa del Mundo y a los mexicanos los fuimos a despedir al aeropuerto porque Messi, una de las tantas veces que ha enfrentado un equipo mexicano, lejos de tener miedo, no solo lo vacuna, que si no, ping, adentro, como el resto de las oportunidades cada vez que ha jugado con la selección, Messi ganó y cada vez que ha jugado a nivel club, creo que una vez jugó contra el Atlante, supongamos, contra un equipo falopa de esos y Messi ganó también, no perdió nunca, está invicto, miren si Messi va a tener miedo de jugar contra un equipo mexicano, quiero analizar en un ratito nada más esto y obviamente ir a esta cuestión del cuerpo técnico, cuerpo técnico de Fernando Ortiz al que no le dio la nafta porque después termina declarando que Messi es el mejor jugador del planeta, como te tuvieron que ir a apretar al vestuario, te tuvieron que ir a asustar al vestuario después lo que vos declaraste haciéndote el canchero, hablando de que el Inter de Miami tenía absolutamente todo comprado, de que el árbitro iba a jugar a favor del Inter de Miami, guatemalteco que odia a Estados Unidos debe ser Almarito Morales el que dirigió ayer al Monterrey y le dio una mano zarpada para que se ponga en ventaja de cara al partido de vuelta y en una de esas pudiendo meterse en una semifinal de Conca Champions que sería algo así como para nosotros la Copa Libertadores de América con la diferencia es que nosotros enfrentamos equipos de verdad y allá enfrentan equipos mexicanos con todo lo que eso significa porque el América te gana, no sé si el Pachuca te gana también, hay dos equipos mexicanos que golearon 4 a 0, 5 a 0 y casi seguro que van a pasar a la próxima ronda obviamente que del otro lado tenés no sé si un costarricense y el otro el New Orleans una cosa así que decís bueno, obvio que van a ganar los mexicanos con toda la plata que hay con toda la que hay con toda la que hay no sé si se entiende el gesto y de dónde viene la plata mexicana porque los argentinos que van a México como lo digo en cada uno de los videos están ahí simplemente por la blanca y me refiero por supuesto a la pelota porque es blanca porque luce bárbara porque los tipos saben que en México hacen la plancha que van a un fútbol netamente inferior y que la manera de ganarse a la gente es justamente declarando pelotudeces como en este caso lo hizo Fernando Ortiz pensando que Messi no se iba a enterar porque la diferencia entre Messi y Fernando Ortiz justamente a partir de esto que Messi se tuvo que mudar porque no tenía más lugar donde poner premios entre ellos la finalísima la Copa América y el Mundial no solamente balones de oro y de best pero supongamos que tenga Champions tenga todos títulos europeos aparte le suma un Mundial que quizá la familia de Fernando Ortiz en algún momento pudo haber disfrutado del otro lado sabemos que necesita vender ese permanente humo tratando de poner a la liga mexicana allá arriba cuando Messi sabe perfectamente que el fútbol no es el más competitivo del mundo la diferencia es que Messi lo reconoce que Messi quiere radicarse en Miami lejos del quilombo lejos de la presión que el tipo está cómodo ahí que lleva a jugar a los hijos que sale con la camioneta con Antonella y con un perrito y se tiran tres pibes para sacarse una foto está feliz está disfrutando a diferencia de Ortiz que miente y que le dice a la gente que el fútbol mexicano es competitivo que esta Conca Champions es un poquito menos que la Champions simplemente porque tiene un juego de palabras bastante similar después van a jugar el Mundial de Clubes y pierden con un equipo de Afganistán déjense de joder entonces no le mientan más a la gente el fútbol mexicano es un espanto la selección mexicana no se puede nutrir de jugadores de la liga local porque son todos extranjeros fíjense como en la alineación de este Monterrey los goles los hacen dos argentinos el técnico es argentino aunque ahora ya evidentemente se ha olvidado bastante de sus raíces y en esto que yo recién les marcaba de la carrera de Fernando Ortiz porque vos lo escuchás hablar y parece que es un tipo absolutamente exitoso si salió campeón con Vélez en el último tiempo de su carrera y siendo un central bastante limitado y después fue a Racing y no pasó nada y se terminó yendo a México pero simplemente con eso piensa que está capacitado para hablar y en este caso para caerle al mejor jugador del mundo y para asegurar que hay un negocio atrás del Inter de Miami y que lo iban a ayudar los anunciantes que lo iba a ayudar el árbitro que todo el circo estaba hecho para que clasifique el Inter de Miami te quiero preguntar Ortiz ahora dónde te vas a meter cuando el árbitro claramente te ayuda cuando claramente perjudica de local al Inter de Miami donde el árbitro yo no sé si estaba comprado por los mexicanos o qué pero les dio una clarísima mano y es por eso que después van a buscarlo al vestuario para ver si se le aguantaba tanto como se le aguantaba con un youtuber mexicano hablando y boqueando de más voy a hablar de los hinchas antes de el partido de lo que tuvo que ver en sí con el partido con un Inter de Miami que tiene expulsados lesionados ya sin Messi lo que puede llegar a ser un equipo al 100% es un equipo al 25% siendo bastante generoso con el resto del plantel que tiene un montón de argentinos y que tiene futbolistas que son buenos y que han sido buenos caso Luis Suárez pero encima va redondo y se te lesiona y lo perdés por 6 meses tiene mala suerte el Tata Martino con la alineación y bueno intenta arreglársela con lo que tiene ayer debutó el Chelo Wengain marca el gol Avilés el pibito de Racing Messi festejando en el palco con el hijo de Suárez creo que era el nenito que le relataba el partido Messi quería ver el partido Messi quería putear al árbitro y el nene de Suárez que estaba taca 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 bueno Messi se la bancó porque encima sabía que tenía una cámara permanentemente estaba con el ayudante creo que es Costa el que lo siga a todos lados y con el seguridad que también Messi va a cagar el tipo va a cagar Messi se va a echar un fier va a todas partes a todas partes pero me cae bien el chavo me cae bien porque Messi va a patear un córner y el tipo le acomoda la pelota hace absolutamente todo y está bien que lo cuide en definitiva más allá del partido en esta donde el árbitro guatemalteco nicaragüense centroamericano de donde sea no importa de donde es el árbitro para saber y para entender que el que ha visto un compacto o el partido entero se dio cuenta que favoreció claramente a la visita y que es mentira que hay un favoritismo para el Inter de Miami eso significa que está cagado el técnico rival por las dudas de que pierda es si gano no digo nada si pierdo lloro y como ganaste no dijiste absolutamente nada del árbitro si perdías ibas a sacar la entrevista que dijiste y que yo puse obviamente en el arranque de este vídeo para decir che mirá como lloraba el tipo y después terminó teniendo razón porque le dieron siete penales al Inter de Miami está claro la serie todavía no está definida el Inter de Miami puede ganar en condición de visitante porque ir a jugar a México es para un argentino ir a jugar al patio de su casa si va Messi olvídense no tiene ningún tipo de posibilidad y yo era de los que pensaba en la previa que a Messi había que cuidarlo de acá hasta la Copa América no soy un fanático del Inter de Miami como es mi hermano que se desespera que me manda mensajes y me habla de nosotros vamos ganando nos dieron vuelta al partido habla de nosotros y de ellos y digo bueno es un tipo que respira Inter de Miami yo no soy así si Messi no juega hasta la Copa América a mí no me interesa yo quiero que esté bien con la selección y si hay que tenerlo entre algodones le pido disculpas al Tata Martino pero lo más importante para nosotros es la selección argentina y es que Messi esté bien ahora viendo todo esto tengo unas ganas de que Messi juegue el partido de vuelta el miércoles que viene en Monterrey y que se los garche a los mexicanos pero a 200 millones de mexicanos que van a estar cantando las mañanitas cielito lindo que van a estar comiendo pancho porque van para eso los mexicanos a la cancha no tienen cultura futbolera y ahí quiero entrar directamente en la gente gente que muchos de ellos tenían la camiseta de Messi con el 10 que la compraban y que se la guardaban en el bolsillo porque lo querían putear a Messi ¿saben por qué? porque pagaron la entrada no para ver al Monterrey pagaron la entrada para ver a Messi y como la entrada ya la habían sacado y cuando se enteraron que Messi no jugaba en lugar de decir que cagada tendremos que ver a nuestro equipo se supone que son de Monterrey lo empezaron a putear diciendo que Messi tiene miedo fíjense como un montón de tipos amigos del chompiras amigos del chavo del 8 en una tribuna se juntan todos y en lugar de darse un beso para salir en la pantalla como hacen habitualmente en lugar de comerse un hot dog de este tamaño lo que hacen en este caso es insultar a Messi creyendo que a Messi puede llegar a moverle un pelo que lo insulten 30 tipos en una tribuna en Miami a Messi no le importa porque mientras ustedes lo estaban insultando Messi estaba viendo en YouTube un compilado de goles a equipos mexicanos y se reía se reía porque los tiene de recontrañetos porque los tiene de tatarañetos sabe bien Messi lo que son los equipos mexicanos y que no se pueden sentar a la mesa nunca jamás en la vida hablar de fútbol con un argentino por eso me divierto tanto cada vez que salta un mexicano hablar de fútbol y a tratar de ponderar su liga en este caso la conca champion que juegan con equipos de Centroamérica porque el ganador va a jugar el mundial de club para qué si van a quedar afuera si termina llegando el sudamericano y termina llegando el europeo para qué van a ir al mundial de club porque tienen que cumplir como tiene que ir alguno de Qatar como tiene que ir alguno de Arabia Saudita como tiene que ir alguno de Oceanía entonces ustedes van pero van a eso van a participar esa es la diferencia entre Argentina y México que Argentina donde va quiere competir y México donde va va a participar por eso digo que no se pueden sentar nunca en la vida en la misma mesa que nosotros porque no les damos ese lugar porque no existen no existen que cante un brasileño Messinio tiene miedo de decir bueno los tipos vieron jugar a pele de última que se yo los tipos vieron jugar a Ronaldinho vieron jugar a Rivaldo vieron jugar al gordo Ronaldo Messi los vacunó en el Maracaná no Messi le levantó la Copa América en el Maracaná mucho para decir tampoco tienen pero de última son Brasil si los alemanes dicen Messi tiene miedo de última bueno sabes que te ganaron la de 2014 los tipos fueron potencia hoy no existen pero durante mucho tiempo fueron potencia entonces vos te vas dando cuenta más o menos cuáles pueden llegar a ser los equipos poderosos con los que Messi se ha enfrentado a lo largo de su carrera y donde seguramente debe tener algún tipo de pica si a mí me preguntan y sin conocer a Messi la pica la debe tener con el Real Madrid porque él es Barcelona él es Pueblo él es Cataluña y del otro lado está el Chiringuito del otro lado está Florentino Pérez del otro lado está el palco del Real Madrid desde donde se piensan que pueden manejar un país entero yo odio al Real Madrid y Messi se cansó de vacunar al Real Madrid y los españoles en el Mundial hincharon por Francia entonces de última en un mano a mano y en un debate si se sienta un técnico español para decir Messi tiene miedo para decir está todo el show armado y bueno de última qué sé yo son los españoles son los dueños del fútbol el Real Madrid es el equipo más grande del mundo lo odio pero lo reconozco es el más grande del mundo que venga un mexicano o que venga un argentino de Corral de Bustos del mismo lugar que Ruggeri Ortiz y Ruggeri los dos de Corral de Bustos los dos jugaban de lo mismo Ortiz y Ruggeri quiero ser respetuoso porque seguramente la familia del tan Ortiz no tiene la culpa seguramente que la familia del tan Ortiz debe tener el póster de Messi pegado en la habitación y en este momento se debe querer cortar las pelotas porque debe decir por qué tuviste que decir eso por qué le tuviste que faltar el respeto de esa manera y no es que lo pienso yo lo piensa el Inter de Miami porque si lo fueron a buscar al vestuario después del partido es porque hay bronca es porque quedó eso en el aire es porque quedó algo latente después de una entrevista donde no le preguntaron y el tipo dijo lo que quería decir es como que a vos te digan buen día y vos decís buen día pero quiero aclarar que Messi va a robar este partido porque está todo el show armado para que gane el Inter de Miami y el príncipe te decía te dije buen día te pregunté qué ibas a hacer esta tarde no era necesario que me dijeras todo esto porque tenía la necesidad de condicionar ese partido después lo termina ganando como les dije choreando cuando vos choreás no decís nada y esto pasa lo mismo en el fútbol argentino cuando te chorean enseguida habla de los árbitros de Tobillino de Beligoy de Tapia ahora cuando te dan una mano no decís nada cuando te dan una mano festejá violín en bolsa te vas a tu casa y decís sumamos de a tres y pasa lo mismo del otro lado del mundo en un nivel absolutamente inferior y en este caso con un Inter de Miami que no es lo mismo no tener a Messi que tenerlo en cancha por eso ojalá que esté para jugar los medios mexicanos empezaron que si no saben si viaja si no viaja si viaja si no viaja deben tener un cagazo que viaje deben tener un miedo porque ven la figura de Messi y saben que arrugan ven la figura de Messi lo que tienen que hacer es bajarse los pantalones porque ya sabés lo que va a pasar pasó históricamente y el mundial fue la gota que rebalsó el vaso para decirle al pueblo azteca que con nosotros no que no tiene ningún tipo de chance por eso de última si querían decir Taylor tiene miedo pobre finlandés no te va a entender nada pero decíle Taylor tiene miedo como vas a decir Messi tiene miedo pero por lo menos agarrá Wikipedia habla con algún periodista y decís cómo es la estadística de Messi con nosotros para poder decirle que tiene miedo en serio se piensan que Messi que es un pibe que se daba inyecciones de pibito para poder crecer que se va de pendejo a Barcelona que tuvo que sortear un montón de obstáculos que se bancó la crítica de los argentinos me incluyo en algún momento en algún momento nosotros lo hemos criticado yo cambio la concepción de Messi no cuando gana sino cuando se planta contra el sistema si yo soy antisistema que Messi se pare en una conferencia de prensa y hable de los corruptos de la Conmebol que nos habían choreado una Copa América en el partido frente a Brasil ahí dije este tipo es mi ídolo no me importaba si ganaba o si perdía pero dije este tipo me representa este tipo fue la voz de todos los argentinos y ahí cuando le agarrás cariño después obviamente que te representa en todo y si encima gana cómo no te vas a poner contento cómo no te vas a poner contento cuando le va bien al argentino más querido de la historia o a uno de los dos o tres argentinos más queridos de toda la historia te pones contento por eso me sorprende que un técnico que dice que es argentino aunque vos lo escuchás y no te dicen que es argentino decís no sé nació en Monterrey por cómo habla nació en Monterrey lo mismo que el Chaco Jiménez lo mismo que un montón que se han ido a facturar a México con la plata que no preguntan de dónde viene ustedes no pregunten de dónde viene la plata ustedes guarden la plata y mejor no pregunten no sea cosa que le cuenten de dónde viene la plata del fútbol mexicano y tengan que volverse a Argentina por una cuestión de dignidad no pregunten háganselo boludos sigan haciendo plata ya pero sepan que su fútbol no existe sepan que son una banda un grupo de burros irrecuperables que festejan todo en México porque son muchos y porque no entienden en el deporte y cuando vos no entendés te divierte todo esto es como que yo vaya a ver un recital de alguien que pudo llegar a no conocer las canciones y veo que están todos saltando ¿qué hago? salto pero no entiendo nada no importa vos saltá vos saltá porque si todos saltan debe estar bueno y acá pasa lo mismo todos hablan de fútbol entonces los mexicanos se creen con el derecho de poder hablar de fútbol con la diferencia que los argentinos hablamos de fútbol porque en la camiseta tenemos las estrellas y ustedes en la camiseta tienen tacos tienen burritos no tienen nada porque no existen porque nunca existieron y no van a existir jamás aún ganando el miércoles que viene porque esto es fútbol Ortiz esto es fútbol no es que lo van a robar al Monterrey de local no, nadie roba a nadie quédense tranquilos nadie roba a nadie esto es fútbol se puede ganar se puede perder y sin Messi obviamente que te vas a hacer el canchero ojalá que el Inter de Miami con Messi sin Messi o con el equipo que ponga el Tata Martino lo quiero decir en un lenguaje prolijo porque me siguen muchos niños les rompa bien el culo gracias pulgar para arriba se suscriben activan la campana queremos llegar a los 300.000 suscriptores dale like comenta en la caja de opiniones pulgar para arriba suscribite activa la campana y hasta la próxima